A partir de este momento, la Condor Manía Radio, la Condor Manía Radio con Chumy Bernia. Efectivamente Henry, feliz día para todos los amigos que a esta hora están conectados a la Condor Manía. La Condor Manía Radio a través del circuito Blue Radio, www.radiovalenciana.com.be Estaremos laburando con el cariño de siempre, Edwin San, el alemán, Henry Noche y un servidor Johnny Permia para orientarles en el apasionante mundo de las carreras de caballos hoy con el segmento Valencia. Comenzando la una de la tarde, diez carreras fueron pautadas para el día de hoy, esperando que nuestra orientación les ayude a acertar la primera tanda del pool de cuatro. Nuestro programa llega a todos ustedes por el gentil patrocinio del Centro Hípico Paladio, de la agencia virtual Play Ball, del Centro Hípico El Potrero de la Florida, de la suscripción del alemán Edwin San, del Centro Hípico El Torreón, de la polla hípica de Radio Valenciana, sí señor, hoy hay polla, y la suscripción de quien les habla, Johnny Bernia. Bueno, a esta hora quiero decirles que se llevaron el pote, sí señor, el pote del mes, mes de marzo. Bueno, felicitaciones a nuestro apreciado amigo Jujet, se llevó un bonito premio, un millón trescientos mil bolívares, por acertar la mayor puntuación, y debemos también destacar el acercamiento que tuvo Trejo Junior, llegó en el segundo lugar apenas por un punto, y estaba lejos en las primeras de cambio, así que vamos a sellar, vamos a sellar, no podemos dar ventaja, el premio se lo llevaron con ciento nueve puntos, se lo llevó Jujet, y el segundo lugar lo realizó Trejo Junior con ciento ocho, es decir, un puntico, así que usted puede llevarse el pote del mes de abril, hoy hay pote, si acierta los treinta puntos se lo lleva hoy, así que a sellar, a sellar, a sellar, la polla de Radio Valenciana, hoy viernes cincuenta bolívares, cincuenta mil bolívares, el sábado mañana cien mil, y el día domingo ciento cincuenta mil bolívares, ¿cuáles son las ventajas? que hoy es un solo premio, se reparte el ochenta por ciento, mañana son dos premios, primero y segundo, se reparte el sesenta por ciento al primero, y el veinte por ciento al segundo, pero el día domingo tienes tres posibilidades, primero, segundo y tercero, cincuenta y cinco por ciento al primer lugar, el quince por ciento al segundo lugar, y el diez por ciento al tercer lugar, así que no tiene excusa, si no lo puede sellar de ciento cincuenta, podrá de cien, pero si no puede de cien, podrá de cincuenta bolívares, más barato que un café, por cierto que Henry Noche y un servidor, Johnny Bernier, tuvimos por la capital, y disfrutamos de un café, pero pedimos fue un té, porque el café de Winsang, bueno mire, el café ciento sesenta bolívares, y en otro lado ciento ochenta bolívares, un cafecito grande, optamos por tomar té a noventa bolívares, ¿qué le parece? así está la economía hoy en día, por eso es que cincuenta bolívares la polla, mire, más barato no hay, bueno aquí está nuestro compañero ya en línea, nuestro compañero Edwin Sanz el alemán, con la información de los retirados para hoy, y obviamente Edwin, la información de la primera tanda, del pool de cuatro, feliz día Edwin Sanz, feliz día Johnny Bernier, feliz día para todos los oyentes, de la triple W punto radio valenciana punto com punto B, listos estamos, para hallarles nuestro pronóstico, nuestra asesoría, para hoy, viernes, verdad, en el hipódromo de Valencia, tomen notas por favor, mirados, que manejamos de manera oficial, para todos ustedes, recuerden que hoy hay un total de diez carreras, comenzando a la una de la tarde, hoy la reunión número once, el óvalo de Inaba, el hipódromo de, como siempre se ha dicho, el hipódromo de los buenos dividendos, dividendos, vamos a tomar notas, de los retirados, que manejamos a esta hora, del día de hoy, son los siguientes, primera carrera, no hay hasta el momento, segunda carrera, retirar número cuatro, señora Pilar, y el número nueve, Diana My Love, número nueve, cuatro y nueve, en la segunda carrera, tercera carrera, retirar número siete, Torun Merun, número siete, en la cuarta carrera, retirar número ocho, cuarta carrera, retirar número ocho, Min Moon, quinta carrera, retirar número tres, Monastic Dancer, y el seis, ritmo latino, tres y cinco, tres, Monastic Dancer, y el cinco, ritmo latino, y en la octava carrera, retirar número siete, Black Dollar, Black Dollar, número siete, al momento, son los retirales, que manejamos, para todos ustedes, vamos al pronóstico, de la que comienza, la segunda carrera, donde comienza, el pool de cuatro, en su primera tanda, carrera, yo prefiero verla, observarla, de gratis, lo que van a ser, a su pool de cuatro, yo le voy a indicar, cuatro yeguas, a pesar que, hasta el momento, corren ocho, lo voy a indicar, cuatro, voy a indicar tres, vamos a ponerle, tanto el factor, vamos a ponerle tres, al picante, al picante del salsón, el diez por ley, número diez, jinete aprendiz, disfrazado, de profesional, porque tiene profesional, donde lo pongan, pero lo tienen, como aprendiz, mi buen amigo, el jinete, Félix Velázquez, esta yeguas, aparece muy bien, anda en el aire, el número diez, Sport Legend, el tres, Princess Arie, número tres, y completando nuestra fórmula, con el número siete, Boyette, número siete, que monta Franklin Puey, el que pueda, jugarla todas, cuéguela, porque esta carrera, no la entiendo, no la disfrazo bien, pues, a esta carrera, mi consejo, al que quiera jugar, pool de cuatro, todas, cuéguela, porque va bien asegurada la carrera, en la tercera carrera, corre lo más fijo del día de hoy, abierto para todos ustedes, el dos, My Living Me, My Living Me, My Living Me, número dos, es nuestro super fijo, lo más fijo del día de hoy, en el óvalo de Valencia, en el hipódromo, de las carreras de hoy, de las diez carreras, que están programadas, hoy en Valencia, lo más fijo, lo más fijo del día de hoy, en la tercera carrera, el número dos, My Living Me, My Living Me, My Living Me, en esta, carrera, corre lo más fijo, del día de hoy, en el hipódromo, La Rincona, vamos a lo que es el pronóstico, de la, cuarta carrera, carrera bastante interesante, bastante pareja, yo la voy a simplificar, con, tres yeguas, o tres potras, de las carreras, que andan muy bien en cancha, bien trabajada, para esta carrera, una carrera, que está, muy pareja hoy, en el hipódromo, de Valencia, yo voy a indicar, el número cinco, Gran Mercedes, número cinco, el diez, la de Juniel, número diez, bien trabajada, para acá, bien trabajada, en esta oportunidad, el tres, Paraguaná, Love, número tres, muy bien, en cancha, bien trabajada, y el dos, Dunn Harbor, número dos, cinco, diez, tres, dos, las marcas, de esta cuarta carrera, y en la quinta carrera, otra carrera, que se las trae, yo, yo, voy a simplificarla, así, el uno, Prince Leo, número uno, vine a correr la semana pasada, sube al tiro largo, se le puede venir, de punta a punta, el dos, Gran Abadio, ya corrió este tiro, ya, lo hizo muy bien, y lo hizo muy bien, y lleva, de dos, uno, en esta nueva caballeriza, que está, la cuarta de Alejandro Ortiz, y la delante, número diez, carrera, bastante pareja, España, y con toda seguridad, decide, uno, dos, y diez, en esta competencia, recuerden que, este, este, está en sintonía, de, la Condormanía Radio, por supuesto, Edwin, la triple, W, radio, valenciana, punto, con, punto, ve, y el circuito, blue radio, nos podrá escuchar, en la web, tanto, por internet, obviamente, por internet, pero también, en el celular, usted puede, acceder al celular, a la señal, de, el circuito, blue radio, y escuchar, desde la comodidad, donde quiera, que usted se encuentre, puede ser de su hogar, puede ser de la oficina, en el carro, donde usted mejor le parezca, puede escuchar, la señal, del circuito, blue radio, bueno, como dije, en mi comentario inicial, las carreras darán inicio, a la una de la tarde, mientras que, la primera tanda, del pool de cuatro, comenzará, en la, en la segunda, a la una, treinta minutos, ya escuchamos, los retirados, oficiales, para la jornada, de hoy, en el hipódromo, de Valencia, éxito, a Edwin San, con su información, para el pool de cuatro, vamos a ver, qué tal, engranamos ahí, con el pool de cuatro, yo la primera del pool, es decir, la segunda carrera, en el orden, la veo fácil, a diferencia, de Edwin San, que la ve complicada, yo la veo fácil, con la presencia, de nuestra primera fija, la primera línea, de la condoromanía, para hoy, y se trata, de esta yegua, Princess Ari, con José Baliache, el entrenamiento, de Carlos Reverol, ha ido cuatro veces, a la distancia, ha logrado dos victorias, cuatro primeros, un segundo, y un tercer lugar, hemos observado, los videos, con detenimiento, y de verdad, que esta carrera, se me antoja, esta expedita, para que esta yegua, obtenga la victoria, y como tal, se las voy a sugerir, en línea, para el pool de cuatro, el primer fijo, de la condoromanía, hoy, Princess Ari, Princess Ari, número tres, con José Baliachi, pienso que allí, no hay tu tía, Edwin San, esa va a ser la línea, de Johnny Pernilla, en la primera tanda, del pool de cuatro, la segunda del pool, en mil doscientos metros, retirado el número siete, Torón Merú, yo voy a sugerir, cuatro ejemplares, a pesar de que, a nuestro compañero, Edwin San, le agrada, My Living May, como lo más fijo para hoy, es cierto, este caballo, luce inmenso, viene de participar, en el lote de ganadores, de tres y cinco, mandándose, unas carreras, sencillamente, extraordinarias, a medio cuerpo, con respecto a su penúltimo, bueno, mejoró dieciséis cuerpos y medio, esta, este caballo, My Living May, de César Paparoni, cuatro veces a la distancia, ha logrado dos victorias, cinco primeros, cuatro segundos, y seis terceros, de riguroso turno, toda la razón, la tiene Jim, Edwin San, en el sentido, que este es el caballo a ganarse, pero como, hay que buscar dividendos, y aquí la intención, es acertar un buen pool de cuatro, yo siempre, trato de indagar un poco más allá, para ver si tumbamos a esas grandes torres, yo les voy a sugerir, que en el pool de cuatro, coloque a My Living May, pero vamos a agregar a The Wiener Fish, el número cuatro, también guiado por, José Baliache, él tiene un segundo, un cuerpo, en su presentación más recién, el 10 de septiembre, hace bastante tiempo ya, más de 200 días sin correr, pero ese segundo, lo acredita bastante, y si tomamos en cuenta, el estado físico, que ostenta, para el compromiso de hoy, es decir, los ejercicios previos a la carrera, este de Wiener Fish, debe estar decidiendo, en el día de hoy, trono del rey, de la cuadra de Alejandro Ortiz, compañero de establo, de My Living May, es otro que no podemos descuidar, le colocan, le quitan, le implementó Gríngola, le colocan un bozal blanco, y este trono del rey, pudiese ser una maldad acá, viene de participar en el lote, de cinco y siete, ganadores de cinco y siete, imagínense ustedes, trono del rey, el número cinco, y uno que está calladito aquí, bien escondido, y todo es Real Onofre, con Ubaldo Cacique, cuatro kilos de descargo, este por cierto, era propiedad de mi compadre, Tony Sosa, fue vendido, a Jorvi Torreal, al Estudio Torre 30, y recuerdo que Tony me decía, este caballo se va a cansar, de ganar en Valencia, no ha tenido la mayor de las suertes, en Valencia, o nuevamente lo llevaron a la rinconada, regresa a Valencia, descansadito, y escondidito acá, por allá abajo, Real Onofre, no sé, cuidado, el dos, el cuatro, el cinco y el ocho, me agradan, para el pool de cuatro, vamos a seguir indagando, para todos los amigos suscriptores, que van a sellar, y van a invertir el dinero, tanto a ganador, como en el pool de cuatro, así pues que, me quedo con el dos, el cuatro, el cinco y el ocho, en esta segunda del pool de cuatro, en la tercera del pool de cuatro, retirado, mid moon, el número ocho, vamos a sugerirles cuatro, también para el pool de cuatro, son ellas, la de Mayerling, con ser meño, noten ustedes, que viene de arribar, tercero, quinto, sexto, cuarto, está amenazando allí, con lograr victoria, es entrenado en esta oportunidad, por Luisito Méndez, prácticamente la mano derecha, de Carlos Reverol, y esta llegó a la de Mayerling, pudiese convertirse, en el dividendo de la tarde, vamos a colocar a Negramontón, buen debut, apenas a once cuerpos, en mil doscientos metros, ahora va a mil cien, y Carlos Escobar, nos tiene acostumbrados, pues, que con este tipo de templares, lo va llevando poco a poco, y siempre los mantiene allí, figurando en pizarra, el número cinco, Gran Mercedes, de la cuadra de Alejandro Ortiz, con Ender Graciel, quedó de turno riguroso, vista su anterior, noten ustedes, que el día del debut, llegó a veintidós cuerpos, luego en su segunda presentación, a doce, y en su anterior, apenas a tres cuerpos, considero, que esta llegó a Gran Mercedes, no la podemos descuidar, por ningún concepto, en esta cuarta carrera, y vamos a agregar intensa, porque esta me da muy bien, en los números, segundo, tercero, y tercero, anteriormente, estaba alojada, en la cuadra de Alejandro Ortiz, así que pendientes, acá en esta, tercera del pool de cuatro, yo les sugiero, estas tres, estas cuatro, perdón, estas cuatro, la de Mayerling, Negramontón, número cuatro, Gran Mercedes, número cinco, e intensa, número seis, estás escuchando, la Condormanía Radio, recuerda, viernes, sábados, y domingo, vamos a estar acá, a partir de las doce, del mediodía, bueno, la quinta competencia, primera válida, del cinco y seis, viene a cerrar el ciclo, del pool de cuatro, en su primera tanda, y yo les voy a sugerir, cuatro números, para tratar, pues, de asegurar un buen pool, en el día de hoy, coloquen en el pool de cuatro, el número uno, Pringleo, la velocidad de la competencia, puede colocar un tren falso de carrera, en el primer lugar, y venirsele hasta la raya, es presentado, por cierto, por César Cumana, vamos a agregar al Lucky Tiger, con dos buenos amigos, Carlito Briseño, y Reni Berastegui, éxito, para estos dos amigos, de la casa, tanto Carlito, como Reni, estarán, pues, ligando la victoria, del Lucky Tiger, y todos los seguidores, de la Condormanía, también estaremos montados allí, con Lucky Tiger, el número seis, vamos a colocar Hilarante, el número diez, con Ender Graciel, es otro que quedó, de riguroso turno, este ejemplar seguro, estará decidiendo, en el día de hoy, y Golden Cacao, el número once, de la cuadra de Ricardo Pinto, aunque no ha figurado, en su, más reciente, octavo y sexto, no es menos cierto, que ha llegado muy cerca, a ocho y a seis cuerpos, apenas, le buscaron, un buen descargo, de cuatro kilogramos, pudiese ser, un toquecito, abriendo el cinco y seis, yo les hubiera, colocar estos cuatro, y estamos andando, por fuera Gran Abarrio, carrera nada fácil, yo les coloqué, en el pool de cuatro, allí, el uno, Pring Leo, el seis Lucky Tiger, el diez Hilarante, y Golden Cacao, el número once, estamos, a través de la, triple doble B, radio valenciana, punto com, punto B, y a esta hora, vamos a nuestro, primer toque técnico, es decir, vamos a publicidad, y ya regresamos, con las líneas, de Edwin San, el alemán, y las líneas, de Johnny Pernia, ah, por supuesto, los regalitos, y los cinco puntos, para la polla, Edwin San, pendiente de allí, bueno, vamos a publicidad, y que lo que quiere el chivo, ese chivo, quiere azúcar, ¿Quieres ganar a las carreras de caballos, y ser un consecuente ganador? Llama a Johnny Pernia, al 0416, 030, 60, 92, y suscríbete, a la Condormanía, dos marcas, en cada carrera, cuatro fijos, por reunión, y tres favoritos, que no debes jugar, en cada jornada, marca el 0416, 030, 60, 92, información, para Valencia, y la Rinconada, la suscripción, de la Condormanía, Centro, y Pico Paladio, una buena alternativa, para disfrutar, el apasionante mundo, de las carreras de caballos, y con buenos dividendos, comenzando en Valencia, de 2,200 a 3,000, 3,000 fijos, de 3,001 a 3,400, 3,400 fijos, y de 3,401 en adelante, más de 2,500, Centro Hípico Paladio, te informa, que las tablas pequeñas, se pagan en efectivo, en el Centro Hípico Paladio, les espera, en la Avenida San Martín, con Avenida Washington, frente al Teatro San Martín, y te invitamos a sellar, la polla hípica, de Radio Valenciana, los viernes, sábados, y domingos, comenzando en las válidas, del 5 y 6, no valen, los tres favoritos, a pie de página, de Gaceta Hípica, obtendrás puntos, en cada carrera, 5 puntos, al primero, 3 puntos, al segundo, y un punto, al tercero, y si colocas, un favorito de Gaceta, 0 puntos, en esa competencia, ganará, quien alcance, el mayor puntaje, sella la polla hípica, de Radio Valenciana, al 0416, 0306092, los viernes, 50 mil, los sábados, 100 mil, y los domingos, 150 mil, 0416, 0306092, sella la polla hípica, de Radio Valenciana, Centro Hípico, el potrero de la Florida, ofrece a su distinguida clientela, los mejores dividendos, de la zona, Valencia, de 2 mil 200, a 3 mil 400, 3 mil 400, fijos, de 3 mil 401, en adelante, más de 2 mil 500, Centro Hípico, el potrero de la Florida, siempre brindándoles, los mejores dividendos, de la zona, en la rinconada, de 2 mil 200, a 3 mil 400, 3 mil 400, fijos, de 3 mil 401, en adelante, más de 3 mil 500, son muchas, las razones, para visitar, el centro hípico, el potrero de la Florida, Avenida, Avenida Juan Bautista, Arismendi, Centro Comercial, La Florida, diagonal, a la iglesia, Chiquinquira, te esperamos, Agencia, Virtual, Play, Ball, ya no necesitas, ir a un centro, de acuestas, ahora podrás, realizar tus jugadas, desde tu casa, trabajo, playa, montaña, en Agencia, Virtual, Play, Ball, o desde donde quieras, con tal de tener acceso, a internet, con tu aplicación, Whatsapp, Agencia Virtual, Play, Ball, puedes jugar, pocos minutos, antes de comenzar, los partidos, con tu jugada, favorita, directas, morochas, o tripochas, de, NFL, MLB, NBA, NH, para mayor información, los puedes contactar, por Instagram, arroba, AGB, Play, Ball, todo pegado, arroba, AGB, Play, Ball, Centro Ípico, El Torreón, ofrece a su distinguida clientela, varias alternativas, para ganar, en las carreras de caballos, comenzando en Valencia, de 2.200 a 3.000, 3.000 fijos, de 3.001 a 3.400, 3.400 fijos, y de 3.401 en adelante, más de 2.000, Centro Ípico, El Torreón, te invita, por supuesto, a ganar, tanto en Valencia, como en La Rinconada, de 2.200 a 3.400, 3.400 fijos, de 3.401 en adelante, más de 3.500, Centro Ípico, El Torreón, de los buenos, el mejor. Bueno, efectivamente, hoy es un buen día, para asistir al Centro Ípico, de Portbook, La Flor del Campo, en la Avenida Varal, a tan solo media cuadra, de la Plaza Miranda, bajándose a Quinta Crespo, allí está ubicado, el Centro Ípico, de Portbook, La Flor del Campo, y les voy a decir algo, los sábados, y domingos, hay 200.000, 200.000 en la primera válida, 200.000 en la segunda, 200.000 en la tercera, 200.000 en la cuarta, y 200.000 en la quinta, sí señor, 200.000, y en la sexta válida, 500.000 bolívares, qué barbaridad, 500.000 bolívares de acumulado, en el Centro Ípico, Sportbook, La Flor del Campo, y el último domingo, y el último domingo de cada mes, hay un millón, un millón, un millón de acumulados, allá en La Flor del Campo, ese es el último domingo de cada mes, pero mañana sábado, hay 500, y el día domingo, hay 500.000, ahí están nuestros panas, José Luis, y nuestros buenos amigos, Francisco, y Juan Carlos, sí señor, Francisco y Juan Carlos Pinto, más de 40 años, en el mismo lugar, qué barbaridad, vale, qué bueno, el Centro Ípico, Sportbook, La Flor del Campo, el mejor de la zona, de eso no hay ninguna discusión, por cierto, que esta semana, nuevamente, vamos a asistir, al Centro Ípico, Sportbook, La Flor del Campo, allá en la Avenida Oral, bajando hacia Quinta Crespo, a media cuadra, está cerquitica de la Plaza Miranda, solamente media cuadra, a mano derecha, ahí está, La Flor del Campo, bueno Edwin Sán, llegó la hora de las líneas, sí señor, bueno, yo seleccioné mi primera línea, o nuestra línea, el 5 y 6, a la altura de la cuarta válida, ante el retiro de Black Dollar, ahora la veo más fácil, eso es lo que pienso yo, Juan Carjao, el número 6, con Carlito Briceño, y el entrenamiento de Alejandro Ortiz, retiraron su compañero de establo, el camino expedito, para que gane Juan Carjao, el número 6, a su tercera presentación pública, para mí esto es una línea, o lo más parecido a una línea, Juan Carjao, sí señor, Juan Carjao, el número 6, con características de línea, para Johnny Pernia, y el regalito de las no válidas, el regalito de las no válidas, de Johnny Pernia, bueno, ya se lo dije con anterioridad, a la altura de la segunda, nuestra línea, para el pool de 4, Princess Ari, Princess Ari, Princess Ari, Princess Ari, número 3, esa es nuestra fija, nuestra línea, el pool de 4, y nuestro regalito, de las no válidas, en la segunda carrera, Princess Ari, el número 3, vamos a ver que nos tiene, nuestro buen amigo, Edwin San, el alemán, adelante Edwin, con tu línea, el regalito, a EPA Edwin, y los 5 puntos, para la polla, nuestro buen amigo, Johnny Pernia, nuestra línea, nuestra línea, nuestra línea, para hoy, corre, en la tercera válida, número 8, Tío Luigi, Tío Luigi, número 8, este caballo, anda en el aire, junta efectiva, Fernando José García, Reynold, Ventancur, reaparece, después de 105 días, sin correr, este caballo, anda en el aire, en su mejor momento, de su condición física, atlética, este caballo, número 8, Tío Luigi, Tío Luigi, número 8, es nuestra línea, para hoy, en el hipódromo de Valencia, línea, que llega por cortesía, de la suscripción, personalizada, de los datos, del alemán, el 0416, 746, 5120, 0416, 746, 5120, es nuestro punto, de contacto, en nuestra línea telefónica, que usted puede llamar, suscribirse, con los datos, del alemán, el 0416, 746, 5120, es nuestro punto, de contacto, para jugar, y ganar, en el hipódromo de Valencia, y el hipódromo de Caracas, y los cinco puntos, de una hipódroma, anótate, anótate, los cinco puntos, de la polla, para hoy, hoy hay polla, hoy hay polla, hoy comienza, el nuevo mes, hoy comienza, la nueva, hoy el nuevo mes, en la polla, de radio valenciana, si señor, quiero felicitar, verdad, al hombre, que se ganó, el puntaje, mayor, en el que acumulen, más puntos, durante el mes, de la polla, de radio valenciana, esta semana, que pasó, se repartió, 1300 bolívares, para el ganador, de la polla, verdad, al amigo, Juguet, Juguet, se ganó, el puntaje, mayor, de la polla, acumulando, el mayor puntaje, de todo el mes, de marzo, se lo ganó, nuestro amigo Juguet, más de mil, exactamente, 1300 bolívares fuertes, y por supuesto, el resto, del puntaje, que se hace, normalmente, semana, o diariamente, de viernes, sábado y domingo, o sábado y domingo, y lunes, como programa, el hipódromo, la polla, siempre está activa, está, a su disposición, los cinco puntos, de la polla, para hoy, en Valencia, la defenderá, en la segunda válida, en la segunda, de los cinco puntos, de la polla, verdad, lo va a defender, el número tres, el caballo, y con fly, y con fly, número tres, este, este no la pela hoy, este gana, seguro, y los cinco puntos, más fácil, en la polla de hoy, reaparece, en excelente condición física, el número tres, y con fly, número tres, en los cinco puntos, abierto, cortesía, de la suscripción, de los datos, del alemán, Edwin Sanz, y nuestro, repito, nuestros fijos, para el día de hoy, en la tercera carrera, el número dos, my living name, número dos, y nuestra línea, en la tercera, el número ocho, tío Luigi, tío Luigi, número ocho, es nuestra línea, para hoy, en el hipódromo de Valencia, éxito para todos, y nos escucharemos mañana, Johnny Pernilla. Bueno, hoy nos disponemos a ganar, sí señor, nos disponemos a ganar, con la información, de Edwin Sanz, el alemán, y la de un servidor, Johnny Pernilla, agradecido Edwin, con tus comentarios, para la tarde, y pica de hoy, esperando que la suerte, te acompañe, y nos acompaña, nosotros también, que acertemos, ambos pules de cuatro, y por supuesto, que esta tarde, peguemos los seis de la fama, bueno, por mi parte, solamente, nos queda recordarles, que falta el chivo, ya viene el chivo, el peguen, sí señor, ya viene, ya viene el chivo, el chivo de la Condor Manía, favorito que Johnny Pernilla, no le agrada para ganar, antes de irnos a publicidad, vamos a recordar, nuestro regalito para hoy, el regalito para hoy, de Johnny Pernilla, Princess Ari, número tres, a la altura de la segunda carrera, del programa, nuestra línea, en el cinco y seis, a la altura de la cuarta, válida, Juan Carjao, Juan Carjao, número seis, esa es nuestra línea, la línea del alemán, Edwin Zahn, Tío Luigi, número ocho, a la altura de la tercera válida, esa es la línea, para Edwin Zahn, el alemán, Tío Luigi, Tío Luigi, número ocho, línea para el alemán, Edwin Zahn, y los cinco puntos, el apoya, según Edwin Zahn, deben colocarlo, a la altura de la segunda válida, Iscon Fly, el número tres, con Franklin Pueyo, y el entrenamiento, de nuestro pana, Reynold, Betancur, el pool de cuatro, ya se lo indicamos, también se lo indicó Edwin Zahn, así que la suerte, únicamente, es lo que necesitamos, para acertar, la información, indicada, en el día de hoy, ya viene el chivo, pero antes de que venga el chivo, vamos a ir, a publicidad, y ya regresamos, con todos ustedes, y que lo que quiere el chivo, ese chivo quiere azúcar, eh, 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 ¿quieres ganar a las carreras de caballos, y ser un consecuente ganador? Llama a Johnny Pernia, al 0416-030-6092, y suscríbete, a la Condormanía, dos marcas en cada carrera, cuatro fijos por reunión, y tres favoritos, que no debes jugar, en cada jornada, marca el 0416-030-6092, información para Valencia, y la Rinconada, la suscripción de la Condormanía. Centro Hípico Paladio, una buena alternativa para disfrutar el apasionante mundo de las carreras de caballos, y con buenos dividendos, comenzando en Valencia, de 2.200 a 3.000, 3.000 fijos, de 3.001 a 3.400, 3.400 fijos, y de 3.401 en adelante, más de 2.500, Centro Hípico Paladio, te informa que las tablas pequeñas, se pagan en efectivo, en el Centro Hípico Paladio, les espera, en la Avenida San Martín, con Avenida Washington, frente al Teatro San Martín, y te invitamos a sellar, la polla hípica de Radio Valenciana, los viernes, sábados, y domingos, comenzando en las válidas del 5 y 6, no valen los tres favoritos, a pie de página de Gaceta Hípica, obtendrás puntos en cada carrera, cinco puntos al primero, tres puntos al segundo, y un punto al tercero, y si colocas un favorito de Gaceta, cero puntos en esa competencia, ganará quien alcance el mayor puntaje, sella la polla hípica, de Radio Valenciana, al 0416, 0306092, los viernes, 50.000, los sábados, 100.000, y los domingos, 150.000, 0416, 0306092, sella la polla hípica, de Radio Valenciana, Centro Hípico, el potrero de la Florida, ofrece a su distinguida clientela, los mejores dividendos de la zona, Valencia, de 2.200 a 3.400, 3.400 fijos, de 3.401 en adelante, más de 2.500, Centro Hípico, el potrero de la Florida, siempre brindándoles, los mejores dividendos de la zona, en la rinconada, de 2.200 a 3.400, 3.400 fijos, 3.400 fijos, de 3.401 en adelante, más de 3.500, son muchas las razones, para visitar, el centro hípico, el potrero de la Florida, Avenida Juan Bautista, Arismendi, Centro Comercial, La Florida, diagonal, a la iglesia, Chiquinquira, te esperamos, Agencia Virtual Play Ball, ya no necesitas ir a un centro de apuestas, ahora podrás realizar tus jugadas, desde tu casa, trabajo, playa, montaña, en Agencia Virtual Play Ball, o desde donde quieras, con tal de tener acceso a internet, con tu aplicación Whatsapp, Agencia Virtual Play Ball, puedes jugar pocos minutos, antes de comenzar los partidos, con tu jugada favorita, directas, morochas, o tripochas de, NFL, MLB, NBA, NH, para mayor información, los puedes contactar, por Instagram, arroba, AGB, Play Ball, todo pegado, arroba, AGB, Play Ball, Centro Ípico El Torreón, ofrece a su distinguida clientela, varias alternativas para ganar, en las carreras de caballos, comenzando en Valencia, de 2.200 a 3.000, 3.000 fijos, de 3.001 a 3.400, 3.400 fijos, y de 3.401 en adelante, más de 2.000, Centro Ípico El Torreón, te invita, por supuesto a ganar, tanto en Valencia, como en La Rinconada, de 2.200 a 3.400, 3.400 fijos, de 3.401 en adelante, más de 3.500, Centro Ípico El Torreón, de los buenos, el mejor. Llegó, llegó, llegó el chivo, llegó el chivo, para hoy. Sí señor, ese chivo sí suena chévere, vale, el chivo, el chivo, el chivo, bueno, y lo del chivo no es cuento, nuevamente, lo volvimos a hacer el fin de semana anterior, el sábado, el domingo, y el lunes, los chivos no ganaron, no señor, y por qué van a ganar, si son chivos, el chivo, 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 bueno, y el chivo, Henry Noche, el chivo, lo hemos seleccionado a la altura también de la cuarta válida, ahí en la cuarta válida va la línea y va el chivo, ¿qué le parece? Bueno, recuerden que en la cuarta válida está retirado el 7, Black Dollar, Black Dollar, número 7, retirado oficialmente de la cuarta válida, y ahí va el chivo, el chivo, primer favorito de Gaceta Hípica, en Guayabao, en Guayabao, número 9, primer favorito de Gaceta Hípica, ese a mí, particularmente no me quita el sueño, pienso que ese Black lleva, lleva la etiqueta de chivo, de la cuadra Ismael Martínez, viene a arribar tercero, en un reclamo de 50 millones, yo estimo en lo personal que este en Guayabao, seguirá con su guayabo, en Guayabao, número 9, es el chivo Henry Knight, sí señor, el chivo para hoy, en Guayabao, número 9, bueno, de esta forma hemos llegado al final, por el día de hoy, les recuerdo, nuestro punto de contacto, 0416, 030, 6092, para que te afilies a la condormanía, mire, dos marcas en cada carrera, cuatro fijos por reunión, y los tres favoritos, que a Johnny Pernilla, no le agradan para ganar, es decir, los chivos, beee, beee, sí señor, los chivos para hoy, para hoy viernes, mañana sábado, y el día domingo, está a tiempo todavía de suscribirse, 0416, 030, 6092, bueno, en nombre de Edwin San, el alemán, de Henry Noche, y un servidor, Johnny Pernilla, el agradecimiento eterno, por estar siempre pendiente, de nuestro programa, nuestro espacio, llegó a todos ustedes, por el gentil patrocinio, del centro hípico, Palladio, de la agencia virtual, Playball, del centro hípico, el potrero de la Florida, de la suscripción del alemán, Edwin San, del centro hípico, el Torreón, de la polla hípica, de Radio Valenciana, del centro hípico, La Flor del Campo, y de la suscripción, de Johnny Pernilla, a ligar, a ligar, a ligar, con la polla, de Radio Valenciana, fanática, fanática del hipismo, feliz día.